¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Les habíamos estado comentando que para el día de hoy en nuestro estado se iba a estar registrando mucho calor. Esto a consecuencia de que van a cambiar las condiciones, sobre todo a partir del día de mañana, con la llegada del sistema frontal número 48 de la temporada. Lo podemos apreciar claramente en nuestro mapa. Nuevo Laredo, 32 grados se están registrando hasta el momento, igual que Ciudad Victoria y Mante, la zona sur de nuestro estado. Tenemos 29 grados, con sensación térmica de 33 grados centígrados. Reinos y Matamoros, 33 y 32 grados, respectivamente. Vamos a ver las condiciones actuales. Les comentaba, tenemos una temperatura cálida. El aviso de que van a cambiar las condiciones aquí en nuestra zona. En la siguiente imagen se los voy a mostrar a detalle. 29 grados es lo que marca el termómetro en este momento en nuestra zona. Y les habíamos estado comentando acerca de que a partir del día de mañana se incrementa de forma importante la probabilidad de precipitación. Máxima 28 grados, sobre todo en el transcurso de la tarde, independientemente de la presencia de este sistema frontal. Número 48, valor mínimo 23 grados y la probabilidad de lluvia 70% es el pronóstico que se nos indica hasta el momento. Posiblemente en estas próximas horas la probabilidad de lluvia se esté incrementando, sobre todo para el día de mañana. Algunas precipitaciones en el transcurso de la mañana, ya por la tarde, condición de cielo un poco más despejado y también periodos importantes de sol. A partir del domingo la probabilidad de lluvia decrece, será de un 20%, máxima de 27, mínima de 23, condición de cielo parcialmente soleado. Y este próximo lunes 28 con 22 grados serán los que se van a estar registrando en nuestra zona. De igual manera, baja probabilidad de precipitación, 20% aquí en nuestra zona. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Más adelante no se pueden perder lo que va a estar sucediendo aquí en nuestra zona, condiciones actuales y también el mapa de la República Mexicana para que vean dónde está ubicado en este momento el sistema frontal número 48. Los invito para que sigan a Noticieros Punto de Vista en sus redes sociales oficiales. Hasta luego.